Daniela Quinta, finalista de La Casa de los Famosos. ¿Tú extrañas a tu mejor amiga, Laura Bosa? Sí, o sea, con sus altibajos. ¿Cómo fueron los días después de esa pelea tan fuerte con Yurka? No siento orgullo de eso. Eso sí mentirá ahorita que por redes sociales me ha dicho de todo. Laura dijo que tú eras una prostituta, que te acostaste con tres o sedujiste a Cerboni, que sedujiste a Eduardo, con quien tuviste también sexo en la casa y que después tuviste sexo con Nacho. Esta es tu mamá que ha retado a Laura Bosa. La única mamá de Daniela Navarro Carlota Santo Domingo. Para que ella en mi cara me diga qué tanto asco le da a mi hija. Primero no me acosté con tres en la casa. Te lo puedo decir, sí, eso es chuchu, pero solo con uno. ¿Estaba buena la cosa? Muy, muy buena. Si le vamos a tener credibilidad a Laura. A mí ese discurso barato. Tú le diste el pase en alfombra roja a Ivonne Montero. Lo que pasa es que ella es mustia. Damas y caballeros, la quinta finalista de la Casa de los Famosos en su segunda temporada, el reality show de Telemundo. Está número uno en el país. Daniela Navarro, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Sientes un alivio? ¿Estás contenta hoy? ¿O estás un poco molesta de que no ganaste? Hola, ¿cómo están? Estoy tranquila. Estoy en paz. Como lo vengo diciendo, yo simplemente fui yo misma y mis acciones me llevaron hasta ser la quinta finalista, pero también me llevaron a ser la quinta finalista. O sea, a ver, lo hice muy bien hasta la quinta finalista y me quedé en la quinta finalista. Pero salí por la puerta por donde entré. Acariciaste los doscientos mil dólares. Así de lejitos los viste. Oye, Gina, pero yo le veo los ojos ahí a Daniela. Daniela, se te ve en la cara. Tú extrañas a tu mejor amiga Laura Bozo. ¿La extrañas? Mira, la verdad, hasta la versión que quedé ayer, pues sí, o sea, con sus altibajos normales. Me dijo algo muy feo la última noche de ella en la casa, que me dijo que estaba muerta para ella. Se lo pasé ayer en la gala porque sé cómo es Laura. Eso es Laura. Laura se lo dije ayer también directamente a ella. Creo que nos llevamos bien justo por eso, porque yo le decía absolutamente todo en su cara, como casi todos los habitantes de la casa. Y le dije, estás acostumbrada a dañar, a herir a las personas que te queremos y te cuidamos y te protegemos. Entonces, para ti es fácil decirte, ¡Adiós! Y no, perdóname. Para mí no. A mí, yo siempre he dicho, me matan una sola vez en la vida, se lo dejé pasar porque dije, bueno, fueron tres meses junto a ellas, agarraditas en la mano, luchando juntas, guirreando, volteando esa casa, pasa para arriba, poniéndola una casa divertida porque de verdad, ahí pocas personas tenían los pantalones para enfrentar guerras y entonces está bien. Pero, no sé, estoy preocupada porque en lo poco que he podido ver en redes sociales me dijeron, ¿cómo la vas a perdonar si se destruyó yo? Y es que hablamos con ella hace dos días, Daniela, hablamos precisamente hace dos días y en cuestión de horas ella cambió la versión totalmente. Entonces, yo digo, gracias por, de verdad, gracias por habernos hecho tan entretenida toda esta, estas últimas 12 semanas que yo estuve clavada viendo todos los días el show y vi tus saltibajos porque me encantaste el día que le enseñaste las nalgas a Niurka Marcos y le dijiste, aquí no me vienes a gritar y yo tengo más nalgas que tú y te levantaste esa blusa y le hiciste, mira, así Enrique le hizo, pero el susto. Ese día yo dije, la amo, quiero ser su amiga. ¿Cómo fueron los días después de eso? No, después ya quise desamigarte, pero bueno. ¿Cómo fueron los días después de esa pelea tan fuerte con Niurka? Mira, la señora pasada de moda tiene una personalidad muy peculiar, la gente lo sabe. Ella tenía ya muchos días tratando de tentar, nos hacía así con el cabello y creo que no se lo esperaba. Para mí reaccionar de la misma manera que ella, no siento orgullo de eso, no soy una persona así, pero con esa señora no se puede discutir de otra manera para que ella entienda. Ok, entonces pues me tuve que poner a su nivel, cantarle sus cosas. Ella, para mí, en mi experiencia con ella, es una persona sumamente cobarde, nunca se me vino de frente. Yo tengo un gran defecto de cuando discuto me voy de frente, como que si estamos discutiendo vamos a vernos. Es un defecto espantoso que tengo, pero así soy. Ella no, para nada, la señora Niurka, a partir de después de esa discusión, nunca más me vio a los ojos. Una vez agarré su sentador sin culpa, no sabía que era de ella, me dijo, oye, esa es mi secador. Y yo, ah, ok, disculpa. Normal, a mí nunca me dijo nada, eso sí me entera ahorita que por redes sociales me ha dicho de todo, pero a mí de frente jamás me dijo absolutamente nada. Es una persona que para discutir no tiene argumentos solamente destructivos de meterse con su físico. Yo me molesté mucho porque se metió con mi madre, no me importa que me digas pompipostizo, no me importa que me digas mujer de plástico, pero no te metas con mi madre, que fue lo que a mí me detonó, y fue cuando le dije, da gracias a Dios que no podemos darnos toco naso porque tú hubieses sacado las carillas baratas que tienes puestas. Daniela, hablando de tu madre, Daniela, tú sabes que la señorita... Laura. Laura, sí, bueno, tu mamá retó a la señorita Laura. ¿Tú has podido escuchar lo que dijo tu madre, lo que le dijo a este reto que le ha hecho a Laura Bozzo? No, pero porque no entiendo por qué la retó, o sea, porque me dijo que yo estaba muy fuerte para ella, eso es lo que no entiendo. No, ella, mira, les voy a poner en perspectiva. Ella retó a tu mamá porque Laura dijo que tú eras una prostituta, que te acostaste con tres o sedujiste a Cerboni, que sedujiste a Eduardo, con quien tuviste también sexo en la casa y que después tuviste sexo con Nacho. Entonces, que para Laura tú eras una cualquiera, eras la más arrabalera, tierrua. Y tu mamá, obviamente, sacó, o sea, hello, yo lo hubiera hecho también. So, Daniela, esta es la primera vez que vas a escuchar lo que dijo tu madre, la primera vez que lo vas a escuchar desde que has salido de la casa. Sí, por supuesto, y primera vez que me escucho que Laura me llamó prostituta. Detallito. ¡Guau! ¿Qué detalle, no? Pero ayer no me dijo eso, ayer, a ver. Ayer fue distinto, ¿no? Ok, bueno, escucha, escucha, esta es tu mamá que ha retado a Laura Bozzo, la mamá de Daniela Navarro. Quiero retar a Laura Bozzo, yo, la única mamá de Daniela Navarro, Carlota Santo Domingo, para que ella en mi cara me diga qué tanto asco le da mi hija, cuando mi hija lo que le perjudicó en cierta forma fue el haberla defendido a ella. O sea, de todas las peleas fueron por defenderla a ella, hasta cuando una señora de 71 años que debería de estar en un asilo, porque ella no puede estar de qué Laura de América, nada. Ella ya caducó, ella tuvo fecha de vencimiento. Te sorprende, obviamente, lo que ha dicho tu madre, este reto que le ha hecho a Laura Bozzo. Y dijo más. ¿Es una broma o es verdad? No, no, esto es en serio. Tu mamá, el día que vio a Laura expresándose así de ti, que yo como madre lo hubiera hecho, agarró sus redes sociales e hizo un live, me parece, y dijo, ¿cuál es el odio que le tiene a mi hija? ¿Por qué le llama? Cuando Laura escucha lo que tu mamá dice, dice, pues, mire, yo no estaría orgullosa de una mujer que se anda acostando con uno y con otro todo el tiempo, que no tiene valores, palabras más, palabras menos. Entonces, verla ayer abrazándote fue así como que yo ya no entiendo nada. Ni yo, porque ayer ella simplemente se disculpó y dijo que el público no había entendido que ella no estaba ofendiéndome a mí, sino que está, tú lo viste, ¿no? Que ella estaba ofendiendo porque consideraba que yo no había escuchado esto y me duele en el alma que Laura haya dicho, no lo he escuchado para nada, que yo le daba asco cuando yo le limpié la caca, te hacía fuera de la proceta. Entonces, ya, ahora sí, la paciencia llegó hasta un límite porque jamás imaginé. Primero no me acosté con tres en la casa, te lo puedo decir, sí, hice chuchú, pero solo con uno. No sé yo, no lo van a pasar. Sí, hice chuchú con Nacho, para que sepan si fue con Nacho. No, eso es que quedó clarísimo. Sí. Con Nacho por lo único que hice chuchú. Estaba bueno, estaba buena, estaba buena la cosa, ¿o qué? Muy, muy bueno. Nacho está buenísimo. No, y Daniela. Muy bueno. Entonces, les voy a decir, con Eduardo no obtuve absolutamente, claro, no, y con Eduardo no obtuve absolutamente nada porque me enfermé. Entonces me decían impenetrable porque me duró el periodo 60 días y se me salieron unas hemorrobias por tanto picante. Entonces empecé a sangrar por todos lados. Entonces no pude hacer nada con Eduardo por eso. Eso, o sea, se lo juro, ¿sabes? Suena fuerte, pero el picante me enfermó toda. Se me resecó el cuerpo que tuve más de 10 días sin ir al baño y con puro periodo. Entonces con Eduardo no pasó nada de chuchu, chuchu. Duramos una semanita dándonos besitos. Laura aseguró, Laura aseguró que tú te habías acostado y Laura aseguró que ella escuchó cómo tuvieron sexo. O sea, y eso lo dijo en frente de las cámaras y en frente de Eduardo, de hecho. Mira, mi hermosa, si Laura, si le vamos a tener credibilidad a Laura, que ayer dijo un programa número uno hispano en los Estados Unidos donde dijo, mi amor, hermosa, te amo, lo tomaron a mal, explícale a tu mamá, por favor, que yo lo que la estoy atacando es a Nacho. Pues si ustedes le quieren creer a la señora que me escuchó haciendo chuchu, chuchu, es mentira porque no hice nunca chuchu en el cuarto de Lila y hice chuchuchu en el closet, entonces es totalmente falso. Entonces, espérate, dicho sea de paso, nos llegó una grabación aquí en exclusiva. Aquí tenemos, Daniela, el audio del momento de lo que sucedió en el closet. Vamos a escuchar. Ay, hice sonido. No, 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 no. No, Daniela. Enrique, yo hago como asiática, yo soy medio china en ese sonido, así que no. Búscate uno. Oye, Daniela, y esta cuestión del live, esta cuestión del live que hiciste en el día de ayer, donde dice a Osvaldo Ríos, dijo que tú lo acusaste de que se había masturbado en el baño y esto, háblanos acerca de eso. Mami, señor, o sea, ese señor ya tiene que estar tan bien en el asilo que mi mamá mandó a Laura. O sea, ves, en la casa, en la casa, no, ese señor de verdad es de lo último, la cual me parece, me voy a controlar, Daniela, ponte bien. Ok, ese señor, ese señor hace sonidos muy raros, siempre. Ah, ah, cuando se baña, ah, ah, hace sonidos así, y yo hice un comentario a mis amigos, yo soy un señor, ¿cómo que se la estaba jalando? Porque, ah, ah, fue un comentario de risa, o sea, de broma, pero a nosotros nos satanizaban por todo, porque yo estoy que otros compañeros llevaban su cuenta de chuchú, o sea, Tony decía, Tony, llevo seis, llevo cinco, llevo siete, llevo ocho años, Tony, ya no nos las cuenta, ya sabemos, pero él se buscaba un horario de madrugada, pues. Y entonces, eso fue un comentario que le dije, yo, yo creo que el señor se la estaba tocando, eso fue todo, y el señor me satanizó al punto que hasta el hijo llamó a insultar a mi madre, o sea, yo le dije, en serio, o sea, horrible, horrible, yo, eso me lo enteré esta mañana y yo, mi mamá no me lo ha contado, me lo contó mi hermano, entonces, yo no sé por qué no me lo contaron antes de entrar al show, entonces, ¿qué es lo que pasa con este show? Si el señor Osvaldo tenía algo que decirme, ¿cierto? Porque ayer no me agarró, me lo dijo en mi cara, entonces el señor Osvaldo dijo que yo no representaba a mi país de Venezuela porque era una niña sumamente agresiva, malandra, este, naca, y entonces yo, ay, señor Osvaldo, entonces, dígame una cosa, yo nunca estaba privada de libertad por pegarle a alguien, yo simplemente me defiendo y expongo los puntos, entonces, él dice que este es un pasado que ya ha superado, pero su manera de hablar, refiriéndose a mí como mujer, como mamá soltera, y poner en duda mi maternidad referente a mi hija, me parece que es una falta de respeto y un agresor pasivo, entonces, a mí ese discurso barato del señor diciéndome que yo no represento a mi país, que él ama a Venezuela, que Venezuela no lo ama, señor, usted no lo ama ni Puerto Rico, ni Puerto Rico lo ama, a mí me apoyó Olga Tañón, o sea, a mí me apoyó Olga Tañón durante el proceso de la casa y a usted no, siendo puertorriqueño, a usted no lo apoyó ni siquiera a Puerto Rico para que usted venga a hablar de mí, ¿ok? Y entonces, eso a mí me molestó, me indignó, porque me deniguró como persona, como mujer, como madre, entonces, yo, yo nunca he negado mis defectos, nunca he negado mis errores, yo no salí dándome golpes, después diciendo, soy una santa, hice mis hijos con mis tornudos, no, no, yo reconozco mis errores, fallé. ¿En qué fallaste? Yo te dije hace un momento que cuando le hablaste así a Niurka, dije, que esa mujer va a llegar a casi la final, ahora te me caíste y te quise desamigar cuando te le fuiste encima al baño a Ivón, en ese momento, tú le diste el pase en alfombra roja a Ivón Montero, y espero que tú lo sepas, que ese momento, el underdog se llama Ivón Montero, y hay mucha gente que nos identificamos con el underdog siempre, y ese día le pusiste la corona de santa a Ivón, y por eso tú perdiste esos 200 mil dólares, lo sabes. Yo lo sé, el primer momento que me fui directo a Ivón, supe que perdí la llave del maletín, lo que pasa es que ustedes no ven lo que nosotros vivimos adentro, si ustedes entrevistan a los demás participantes, van a tener el mismo concepto que tengo yo, la señora Ivón Montero, la señora Ivón Montero es, ustedes no saben, ese día pasó que ella estaba en el espejo, y ella tenía la broma de sus puntitos, pero yo iba a jugar al día siguiente, entonces yo le digo, vamos, pero te tengo que jugar a ti. Yo dije que no, porque voy a hacer mi curva de la vida. Eso salió al aire, sí. Exacto, entonces ella empezó a decir como que, ay no, ya va a empezar con sus nacadas, y cuando escuché con las nacadas, pues a mí me dicen nacadas y yo soy una niña obediente, me puse bien naca. Bien malandra, malandra a lo venezolano. Bien malandra, entonces cuando yo estaba afuera, ella me dijo, la jefa me dijo que tenía que jugar mañana, y como yo sé que eso es mentira, porque la jefa no puede decir eso, no puede imponer, porque si es un trabajo en equipo, entré, y cuando salí le dije, ay no, es que tú eres mi, todo maná está dentro de la casa, si te olvida, es una persona muy manipuladora, muy mentirosa, entonces eso no se ve, pero lastimosamente yo la protagonicé y la puse como la, ay, como la dulce, como la que no se ve, como la atacada, bla, 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 pero ella no es así, la verdad no es así, y. Perdón, no, perdón, que termine lo que estaba, tu pensamiento, perdón. No, entonces claro, cuando yo la ataco, cuando yo la ataco, porque si fue, si fue bastante hacia adelante. Muy violento, muy violento. Sí, lo que pasa es que ella es mustia, son las que hacen así, las que te hacen caritas así por detrás, y tú, ¡ah! O sea, sí creo que me fui, sí, sí creo que me fui un poco, pero es que la tenía atravesada de semanas anteriores, porque me habían dicho Salvador Cervoni, que ella lo había desprestigiado, diciendo que él se había aprovechado la situación de su nena hermosa, a tomarse fotos con paparazzi, etcétera, 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 entonces yo decía, ¿por qué se metió con Salvador? Y era mentira. Y era mentira, realmente fue una guerra que enfrentamos, que me agarré de ahí, pero era un acúmulo de eso, un acúmulo de Eduardo, que despachó a Eduardo, que dijo que era un vividor. Fue como un botecito que acumulé y exploté de una manera incorrecta, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya para finalizar, Daniela, me gustaría que tengas la oportunidad de defenderte de lo que dijo la vikinga aquí, que mi opinión también fue muy fuerte cuando ella salió, nos dijo nosotros que ella consideraba de que Daniela Navarro fue y es el cáncer de la casa. Me dijeron cáncer de la casa. La vikinga, la vikinga nos dijo eso nosotros. Las palabras que vengan de Natalia, porque la vikinga se lo autopuso ella, las palabras que dijo Natalia, si dijo que era un cáncer, ¿qué les puedo decir por qué fue un cáncer? Porque siempre le dije las cosas a las personas de frente, en la cara, porque simplemente yo no la criticaba como madre porque no sé tiempo para criticarla, simplemente soy hija de un agresor, mi mamá fue violentada, entonces soy hija de un agresor, soy, fui víctima de pedofilia y simplemente la aconsejé como hija y como víctima y le dije, le sugerí quizás de una manera que a ella no le pareció, le dije, te recomiendo que como hija escuchar que tu papá es un maltratador, duele mucho, entonces creo que hay momentos para eso, puedes mandar tu mensaje pero no te expreses todo el tiempo como tucu, 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 porque tú se las están escuchando y le sugerí que apenas tiene dos meses con su novio y dijo a sus niñas con su novio de dos meses. Fue solo, le dije, tienes que tener cuidado porque si yo suplí pedofilia de mi abuelo directamente, imagínate, fue consejo de víctima de pedofilia y de mujer, de todo. Y ni siquiera fue de madre, fue como de hija, de lo que viví, de lo que viví yo como hija, exactamente, entonces ella se lo tomó mal, dijo que yo dije que el novio era un pederasta, unas cosas espantosas, no lo hice con esa intención, entonces la gente se toma y como ella fue muy X durante el proceso de la casa porque nunca tuvo identidad propia, creo que está tratando de hacer afuera, hacer alguna identidad y llamar a alguna persona que es un cáncer, creo que eso la va a definir más a ella que a mí, entonces yo estoy tranquila, avergonzada con muchas acciones, pero no salgo diciendo ni fingiendo que hago mis hijas con estornudo, o sea, mi desacierto fueron más grandes que mis aciertos, pero no estoy fingiendo otra cosa ni tirármela de mujer perfecta porque no lo soy, ni dentro ni para la casa. Daniela Navarro, gracias Daniela, quinta finalista de la Casa de los Famosos en esta segunda temporada, muchas gracias Daniela. Gracias, mucho éxito en todo lo que viene, ya vi que hasta se van a juntar para una obra de teatro y nosotros peleándonos por ustedes, no hombre, no, no tienen compasión de mi hígado, yo peleaba y lloraba por todos ustedes, ahora todos van a salir siendo amigos. No te creas porque ya dije que no me iba a montar en el teatro con ella. Yo creo que Gina, yo creo que Gina ha salido más afectada psicológicamente después de esta temporada de la Casa de los Famosos que hasta la propia Laura Boso. Gracias. Necesito terapia. Un placer, gracias. Igual. Suerte. Salute. scalable. Este éxito. Hay un mes. No cm2 acompañando.